El lamentable suceso ocurrió el pasado sábado 22 de septiembre, cuando una familia, incluida una niña de 11 años de edad, fue atacada brutalmente por un par de jóvenes, según informa la policía del condado de Marion. La grabación ocurrió en el estacionamiento de una gasolinera, ubicada en 15,877 East Highway 40 en Silver Springs, al norte de Orlando, y en las imágenes se observa dos sujetos que más tarde fueron identificados como Brandon Clanton y Julian Apiotec, ambos de 18 años de edad. La familia afectada declaró que no conocía a sus atacantes, y que nunca hubo un motivo para que comenzar la pelea. La joven fue acusada de agresión agravada a un infante, y el joven fue acusado de agresión a un oficial. Aquí te dejamos el impactante video del momento de la brutal golpiza a la familia. Según información de las autoridades, Clanton se encontraba en libertad condicional bajo fianza por otro ataque ocurrido en agosto de este mismo año. Durante ese incidente, Clanton se acercó a un niño de 17 años, a quien no conocía, en una tienda de conveniencia y le golpeó violentamente varias veces, según la policía. El adolescente necesitó siete puntos de sutura en su cara debido al ataque no provocado. Usuarios de las redes mostraron su indignación ante este hecho, y aseguran que los agresores deben pagar con todo el peso de la ley. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Con información de Telemundo 51 y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments